El es Manuel Añorbe, un hombre de familia, un hombre trabajador, de valores, que habla con la verdad y sí cumple lo que promete. Es doctor en derecho y es un guerrerense dispuesto a darlo todo para que su estado cambie. Llegó la hora, vamos por tiempos mejores. Manuel Añorbe, gobernador. ¡Gracias!